Hola mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en el desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este capítulo 84 en el desafío 20 años. Inicia el día 84 en el desafío y mientras que Karen, Santi, Francisco y Caroline están en Playa Baja. Alejo, Natalia, Kevin y Darren disfrutan, no solo de la comodidad de una de las casas, también de la compañía de sus seres queridos con quienes pasaron la noche. Natalia habla con su mamá sobre lo sucedido con Kevin y ella le da algunos consejos, mientras que el competidor también se sincera con su mamá, que no puede evitar llorar al escuchar la verdad y se lamenta por lo que la novia de su hijo pueda pensar. Posteriormente la mujer le dice que espera que todo lo que esté haciendo después de pensarlo bien, pues lastimará a la joven con la que ha pasado los últimos cinco años y le entrega un regalo con el que queda al descubierto que la novia de él, atleta, estaba haciendo cosas para el anillo. Kevin recibe un regalo de rosas en el que se puede leer, mi negro te amo. Sobrayda explica que la novia de Kevin se lo envía con mucho amor y poco después se sienta en la cama para hacerle una dura confesión. Ella le iba a mandar un anillo, menciona, revelando frente a que los dos se quedan en silencio y luego ella sale y en uno de los baños no puede evitar llorar. Por su parte Alejo saca el tema de Francisco y les dice a sus compañeros que Francisco se tomó lo sucedido en el desafío X, todo de manera muy personal, debido a lo que comentó cuando hablaron con Andrea Serna. El capitán del equipo rosado habla acerca de lo que ha sucedido en el juego y le menciona a Luisa, a su novia, asegurando que le decía socia que le regaló un millón de pesos y por eso tenían una gran amistad. Andrea les da una maravillosa noticia a los semifinalistas que se van a la casa. La semifinal será en vivo con el pibe Valderrama y Faustino Asprilla. Para este avance el capítulo 85. El programa Desafío 20 años entró en su etapa definitiva y para darle nuevas emociones al reality llegarán dos nuevos concursantes. Se trata de los futbolistas Carlos el pibe Valderrama y Faustino el timo Asprilla, que hicieron parte del programa en ediciones pasadas. El pibe de 62 años estuvo en la primera edición del formato en el año 2004 en el equipo de celebridades al lado de Paula Andrea Betancourt. Faustino de 54 años estuvo en el 2005 también en el grupo de celebridades con Carolina Sabino, Héctor Buitrago, Catalina Costa, Tatiana de los Ríos, vencedora del formato y Luigi Aicardi. El rol que ambos exfutbolistas en el juego aún no está claro. No se sabe si entrarán como competidores a los equipos actuales Beta y Omega o llegarán de Capitanes.